Que sus terneros pierdan peso al destetarlos es cuestión del pasado, hoy quiero hablarles de SOMEX DESTENOS, un suplemento mineral que contiene proteína, energía y otros aditivos esenciales para el buen desarrollo de ese rumen del ternero lactante. Es un producto que mejora la ingesta y degradación del portal. También mejora la respuesta animal en términos de ganancia de pesos diarios hasta de 15 kilogramos promedio mes. Lo podemos suministrar en animales lactantes a partir de los 60 días de nacido, en los programas de alimentación y sistemas triunfilos y también en animales destetados hasta completar los 280 kilogramos de peso. El consumo promedio oscila entre 60 a 150 grados animal al día, dependiendo del tipo de pastura y de realmente bien.